Se vuelve, vuelve, se va Aún no estás sin perdido universal Se vuelve, vuelve, se va Tanto sexo, sexo y amor Tanto, tanto, tanto dolor Mi vida adquiere otra visión Jamás conquisté mi corazón ¿Dónde estamos? ¿Cuánto pasó? ¿Lo que pasó? Tanto, me despregozó la Tu espacio está invertido en cristal Es algo que me he querido quizás Con tu patio siempre al punto de estallar Es algo que me he querido quizás Si ya me ha nacido en vivir Buscas algo por mi morir Y el tiempo me hace miedo a mirar A veces me hace miedo a callar ¿Dónde estabas cuando paso? ¿Dónde pasó? Hablando, ¿dónde estás? El tiempo es nada Y el tiempo era No es tanto la tristeza me está muy ¡Sinierno no meITAS lotsa se ha fenegeterminá! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me puso mi vientre de vivir en mi corazón Ahora estoy en su corazón para dar la tierra de perdón A mí que me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Ya hay un corazón que me da cuenta que siempre vuelve a pasar Pero mientras te coincido que soy un amor A mí que me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Ya sé mi corazón, ya sé mi corazón, ya sé mi corazón Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol Y yo aquí me detengo solo en la vida hermana vivir en el sol En la misma estatura en mi pelo, que se ha llenado el alma Bueno, me presentaron, ya no me voy a desplazar un poquito Está aquí a la izquierda, el invitado a Gonzalo Velázquez Debajo, Mariano Sarkis Y permiso en la estatura, Ivana Toscano Y el Uruguay, mi amigo, Andrés Lena Que me hace bien ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.